y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo deshabilitar las aplicaciones de microsoft office que corren en segundo plano esto simplemente para tener un mejor consumo de recursos y que el sistema operativo en general vaya un poco más fluido y esto es completamente opcional siempre y cuando no dependas tanto de aplicaciones de microsoft office pues bueno vamos a ir al menú de inicio y vamos a aplicaciones y características o apps and features vamos a darle un enter se nos va a abrir la siguiente ventana y aquí vamos a darle en aplicaciones y características y vamos a poner office vamos a seleccionar la segunda opción lo podemos identificar porque el icono es completamente anaranjado y vamos a darle en opciones avanzadas aquí en este texto y bueno aquí dice permisos de la aplicación permitir aplicaciones en segundo plano y simplemente lo deshabilitamos y aquí le damos en finalizar y sería prácticamente todo esto también estaría ayudando a eliminar la aplicación del inicio de windows ya que normalmente suele arrancar con el sistema y eso se traduce en consumo de recursos y pues bueno sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten acción la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo bye